Acá estamos en el curso de capacitación laboral de masas y pastas que dura un cuatrimestre y se abre, o sea, la próxima inscripción sería a partir del mes de julio, para el próximo cuatrimestre. Es un curso de 120 horas de capacitación laboral y ahí enseñamos todo lo que sea, un poco de panificación, un poco de pastas, todo lo que sean masas básicas y algo de pastelería. Bueno, ahí tratamos todo lo que sea siempre artesanal, ¿no? O sea, amasamos a mano, trabajamos con los elementos más bien para hacer lo que sea todo artesanal. ¿Y aquellas personas que vienen a los cursos, digo, lo hacen solamente para ir aprendiendo a nivel personal y hacerlo en su casa o porque después venden al público? Sí, 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 lo bueno de esto es que tienen siempre una salida laboral. La mayoría he tenido casos de gente que, bueno, se ha entusiasmado y después vende, hace productos para vender, la verdad que en ese sentido siempre nos pone contentos a los docentes que podemos ofrecerle una capacitación que les dé su fruto, ¿no? Porque uno pone toda la intención para que el docente pone toda la intención para que su alumno exponga todo lo que aprendió, ¿no? Y siempre tengo buen resultado. Recién hablábamos, digo, de la importancia también de que se mantienen casi la misma cantidad de los que empiezan, porque a veces hay deserción acá. No, no, por suerte los alumnos vienen, son muy entusiastas, todos vienen, les gusta trabajar, colaboran en todo. La verdad que no me puedo quejar porque son todos muy capaces, enseguida van enganchando toda la metodología de trabajo. Digo, para los que vienen el próximo cuatrimestre, se trabaja en un ámbito muy tranquilo, vemos televisor, relajado. Sí, acá trabajamos relajado, nos gusta trabajar tranquilo, bien, sí, sí, sí. Aparte, lo bueno, somos todos adultos, entonces siempre el respeto es lo importante, trabajamos bien. Yo la verdad que hace más de 17 años que doy clases en los ECLA y siempre he tenido buena experiencia. Los grupos siempre son muy, muy unidos, después generalmente nos sabemos encontrar, después de, durante los años. Sí, 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 siempre estamos en contacto, tengo muchos alumnos que pasan siempre a saludarme, a pesar que yo no soy de Roldán, pero me cargan porque a veces voy caminando por la calle y me saludan, son más conocidos que en tu barrio, y sí, porque estoy muchas horas acá. De cara a lo que viene, digo, ¿los horarios se van a mantener más allá que a mí el cuatrimestre? Sí, sí, el horario siempre es nocturno, después que termina la escuela técnica, porque estamos acá en la cocina de la escuela técnica, entonces entramos nosotros, para poder desarrollarlo. ¿Recordamos el horario? Y siempre arrancamos 18.30, más o menos a 21, ese es el horario, por ahí si algo que sale más rápido, podemos salir un ratito antes, eso lo vamos manejando. Y para aquellos que quieran consultar, que se acerquen a la portería. Claro, que se acerquen acá a la oficina, a partir de la última semana de junio, ahí ya se va a abrir la inscripción, son grupos limitados porque más de 10 personas no entramos en la cocina, es muy linda todo, pero no estamos sino muy apretados. Gracias. 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 Gracias.